Honduras, El Salvador y Nicaragua buscan avanzar en la consolidación del área común del Golfo de Fonseca, una zona que comparten y que ahora estiman llegue a convertirse en espacio para el desarrollo sostenible y la seguridad de las tres naciones. Acuerdo los avances, las conclusiones que tienen que ver con ese compromiso que asumimos El Salvador, Honduras y Nicaragua para desarrollar en la zona del Golfo de Fonseca. El presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Serén, declaró que el objetivo común de los tres países es fortalecer el Golfo de Fonseca como zona de paz y de unión. De los tres pueblos. Esta oportunidad de que nuevamente aquí en Nicaragua tengamos un espacio para discutir temas de gran trascendencia que fundamentan la voluntad, no solo de Nicaragua, sino de El Salvador y de Honduras, de trabajar siempre por la integración. El presidente Juan Orlando Hernández explicó que en la reunión debatieron sobre la ejecución de proyectos en conjunto. Estamos también en los procesos de simplificación aduanera y creo que como decía el presidente Salvador Sánchez Serén, lo más apropiado es que estén incorporados en este ejercicio. Entre los proyectos está poner a funcionar un ferry que sirva para comunicar los tres países, el desarrollo de una zona de empleo, la construcción de un parque logístico o la conversión del Golfo de Fonseca en una zona de libre comercio y turismo sostenible. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!